Música Vive, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debes ir a ser como este o como aquel Vive, remetándose en tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo, llego con tristeza en mi espalda tu desdicha Me debemos por las buenas terminadas Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el himno que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine, Santa María All my voice, all my voice ¿Qué es lo que le das tantas vueltas? ¿Qué es lo que le das tantas vueltas? ¡Mierda! Tiempo, con tristeza en mi espalda tu desdicha, pero, te ven con la buena terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, hazme ese romperillo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, pero, nuestro amor, si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme mal, para que entonces termine su santa paz, o me voy, o me vas. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!